Y se tuvo que marchar, no quedó otra verdadera, fue mejor la despedida que se tiene desesperado Y se tuvo que marchar, no quedó otra verdadera, fue mejor la despedida que se tiene desesperado Viviendo en un mundo raro, curioso, que no venía, y no quedó otra cosa que decir Solo un adiós se dieron dos corazones, aunque se amaban con amor tan profundo Pero este mundo es un año de traiciones, y no quedó otra cosa que decir Solo un adiós se dieron dos corazones, aunque se amaban con amor tan profundo Pero este mundo es un año de traiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!